Música Mi Señor bendiga la iglesia, buenas tardes Quiero participar en el mensaje de la palabra del Señor Voy llevando el orden, vamos a ver sobre el amor Pero voy a orar, querido Padre Gracias por esta hora que me das Para dirigirme a tu pueblo, te ruego Me des la sabiduría, la serenidad Para hablar a tu pueblo de tu palabra que es viva En el nombre de Jesús Iglesia del Señor El amor es algo tan necesario en nuestra vida Pero el amor genuino, el amor de Dios El amor que ama a toda persona Como pueblo que hemos recibido sanidad interior Debemos demostrar ese amor Y hay muchas maneras de demostrarlo Quiero que miremos en 1 Corintios capítulo 13 Todo el capítulo es hermoso, habla del amor Los versículos 7 y 8 dicen lo siguiente Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor nunca deja de ser Pero las profecías se acabarán Se recharán las lenguas Y la ciencia se acabará En este capítulo encontramos que La Biblia dice Que así se haya Se hagan sanidades, milagros Aún entre el cuerpo para ser quemado Y se iré a comer a los pobres Pero si no hay amor Dice la Biblia De nada sirve De nada sirve Porque es que Como pueblo cristiano Y como personas que Somos conscientes De la vida que el Señor quiere que vivamos Realmente tenemos que vivir la palabra Si tenemos que sufrir Suframos Suframos con paciencia Dios permite meternos En dificultades Digámoslos Nos pasa por el desierto Para moldarlos Pero muchas veces Nosotros no queremos Sufrimos Cuando no nos llevan la idea De lo que queremos A nosotros Como pueblo cristiano Nos pasa el uso de los niños A los niños Se les quita la colombinita O el dulcecito Y se ponen a llorar Hay mucho pueblo Cristiano Que se llama cristiano De igual manera Porque no se les lleva La contraria O más bien Porque se les lleva La contraria en algo Sin problema Se enojan De tal manera Que se pierde la paz Entonces ¿En qué estamos Querida iglesia? El Señor quiere que Vivamos Siempre Conectados con Él Les quiero recordar Hermanos La iglesia de Cristo Ha recibido un trabajo Muy lindo De sanidad interior La iglesia de Cristo Ha recibido un trabajo Precioso Donde el Señor Nos ha estado tratando De una manera Muy verdadera Pero es necesario Cuidarnos Hay ocasiones En que alargamos Tanto la lengua Levantando Testimonios Sean verdaderos Sean verdaderos O falsos De un hermano O de una hermana Sabemos Muy bien hermanos Que la murmuración Y la crítica Trae ruina Entonces ¿Qué pasa Cuando yo hablo Del hermano Y la hermana? Sencillamente Sencillamente No le amo Y tanto estudio De sanidad Que hemos tenido En la iglesia Hemos tenido Cantidad de estudio Pero no la practicamos Si nos soltamos La lengua Para murmurar Para criticar Para levantar Falsos testimonios O hablar De algo Algo que la hermana O el hermano Nos contó Y ahí estamos murmurando ¿Cuándo Vamos a tener Un cambio Querida iglesia? El Espíritu Santo Está tratando Con nosotros Con mucho amor Y eso estamos Pero Él está demandando De nosotros Una vida limpia El Señor demanda De su pueblo Un comportamiento Como lo haría Mi Señor Jesús Si decimos Que amamos Al Señor Que lo queremos Que andamos Con Él Vivamos para Él Realmente Dice en 1 Juan 2.6 Que es un texto Muy conocido Dice Si alguno dice Que permanece en Él Debe andar Como Él anduvo ¿Cómo anduvo El Señor Jesús? No anduvo En chismografías No anduvo Levantándole Falso testimonio De la gente Ni hablando Del uno Ni hablando Del otro No Vivió una vida limpia ¿Qué quiere mi Señor Jesucristo De usted y de mí? Que amemos al prójimo Como nosotros Como a nosotros Y así cumpliremos La ley El Señor nos da consejos Muy lindos Muy preciosos Usted tiene en sus manos Yo tengo en las manos El testimonio Fiel y verdadero De lo que el Señor quiere Nos dice En Éxodo Capítulo 23 Versículo 5 Dice Si vienes el asno Del que te aborrece Caído debajo de su carga Y le dejarás sin ayudarlo Antes bien Le ayudarás a levantarlo ¿Sigue lo que dice la Escritura? Antes bien Le ayudarás a levantarlo Si vemos al vecino A la persona Que nos ha hecho mal Que ha hablado contra nosotros En dificultad ¿Qué debemos de hacerlo? Amemos de En verdad De hecho Con obra No solamente De labios Porque nosotros Hablamos de pronto Mucho del amor Pero no No es solamente hablar Hay que actuar Hay que demostrar Que realmente El amor De Dios Está en nosotros Mira la demostración Que hace nuestro Padre Celestial Hablando Dice Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Fue tan grande El amor De él Que dice Que entregó A su Santo Hijo Esto es la demostración Del amor Cuanto amamos Nosotros ¿Cómo nos portamos Cuando vemos Al vecino Que nos odia Y que no nos Presta la cara Para saludarlo Y tan bien Habla contra nosotros ¿Cómo nos portamos Con él? De pronto Nos enteramos Que está En dificultad Que está enfermo O que tiene Necesidad ¿Qué hacemos A favor de esa persona? Muchas veces Evadimos O más bien Hablamos Y decimos Él se está sufriendo Por eso Porque es que Es pecador Y ha cometido Cantidad de cosas Ojo con eso hermanos Ojo con eso Porque estamos Llamados A demostrar Que Cristo El Señor Vive en nosotros Que él es la vida Que ha venido A nosotros Harnos vida Que ha venido A nosotros A producir en nosotros Un cambio Es que Jesús El Señor Prometió Estar dentro De nosotros Y él Vive con nosotros Y está con nosotros Pero Actuamos Como él Actuaría Si estuviera En persona En su medio Si el que te aborrece Tuviera hambre Dice Proverbios Capítulo 25 Verso 21 Si el que te aborrece Tuviera hambre Dale de comer Pan Y si tuviera sed Dale de beber Hay un consejo Que el Espíritu Santo Deja ahí Registrado En la palabra Dice Si tu enemigo O el que te aborrece Lo ve en necesidad Que hacer Que hacer Hay que actuar Hay que hacer algo Aforo de la gente Porque somos Puestos precisamente En este mundo Para dar Del amor De Dios Y en este tiempo En que la gente Está sufriendo Tanto caos Y que la gente No sabe que hacer Se le presenta A usted un caso Funcione No guarde rencor En su corazón Ame a su prójimo Dice San Lucas 635 Amad a vuestros Enemigos Y haced bien Prestad Y no esperad De ello nada Y será vuestro Galardón grande Y seréis Hijo del Altísimo Dice Porque él es benigno Para con los Ingratos Y malos Veamos Amada Iglesia Dios hace llover Sobre buenos Y sobre malos Dios ama Al pecador ¿Qué debemos De hacer nosotros? No importa La condición De nuestro vecino De nuestro pariente De nuestro hermano En Cristo De nuestra hermana En Cristo No lo juzguemos No nos pongamos En el lugar de Dios Tendamos la mano Cuando hay Una necesidad Hay hermanos Que pasan Por dificultades serias Económicas Y de pronto Usted tiene Cómo ayudarle Usted puede Darle una palabra De ánimo Puede visitarlo Y muy poco Se hace eso Sin embargo Dios Que usted y a mí Nos vea diario Y se da cuenta De nuestro comportamiento Ingrato a veces Con todo eso No nos deja solos Nos bendice Nos ayuda ¿Por qué no hacerlo nosotros? Nosotros como Pueblos que disfrutamos De sanidad interior ¿Cuánto aportamos Para esto Que el Señor Nos exige? Es tan fácil Decir Dios es mi Padre Eso lo dice Toda la gente Uy Dios es mi Padre Yo Yo conozco a Dios Pero miremos La exigencia ¿Le cumplimos a Dios? ¿Amamos a Dios De todo corazón? ¿Cumplimos la palabra? Veamos hermanos Si no nos va Si no nos va bien No le echemos La culpa al Señor Porque es que El Señor Ha dejado reglamentos Y en cuanto al amor El Señor Quiere que lo pongamos En función Que brindemos amor A la gente Al hermano A la hermana A la persona Que está caída Que está en necesidad Que está en dificultad La Biblia Nos presenta Otra porción Que está en San Lucas Capítulo 22 Versículos 50 Y 51 Esto sucedió Cuando fueron A aprender al Señor Jesús Dice la Escritura Y uno de ellos Hirió a un sumo A un siervo Del sumo sacerdote Y le cortó La oreja derecha Entonces respondiendo Jesús Le dijo Basta ya Dejad Y tocando su oreja Le sanó Me parece una lección Muy linda Mi Señor Jesús Sabía A qué venía Esa cantidad De gente Contra Él Y mi Señor Jesús Sabía que Lo iban a entregar Para juzgarlo Y para condenarlo Injustamente Él se había podido Defender Había podido Pelear al Padre Una legión De ángeles Que lo defendieran Y había podido Ser guardado O le había podido Decir a sus dos discípulos Defiéndanme De esta gente Él sabía Que Pedro Estaba con su Con su machete En la mano Pero no Le dice Basta ya Y dice Que tocando la oreja La oreja Lo sanó Pero esa gente Que venía A agarrarlo A aprisionarlo Les hace un favor Les colocó La oreja Otra vez En su sitio ¿No les parece Hermanos queridos Una enseñanza Grande De nuestro maestro? Se nos presenta Precisamente Como ese hombre Haciendo el bien A toda persona Haciendo el bien A los necesitados Aun a sus enemigos Se había podido Defender Divinamente Pero Él no permitió Eso Ni tampoco Permitió Que le hicieran A esa gente Ningún daño No lo permitió ¿Por qué? Porque Él es amor Él ama La humanidad Él ama Al pecador No tratemos Nosotros De condenar A las personas No tratemos Nosotros De ponerle Estrato A cada persona Es que Este ha cometido Tal cosa Y aquel Ha cometido Tal otra No lo hagamos Funcionemos El amor Querido iglesia Hay otro testimonio Muy precioso Me parece De Esteban Uno de los Que fue Escogido Para servir A las mesas En Hechos Capítulo 7 Versículo 60 Hay un testimonio De Esteban Esteban Fue Nombrado Para servir A las mesas Atender al pueblo Pero Él dedicaba Su tiempo También para servirle A la gente Enseñándole la palabra Y por causa De eso Mire lo que le pasó Esteban Puesto rodillas Clamó a gran voz Señor No les tomes En cuenta Este pecado Y habiendo Dicho esto Murió Que pasó Con Esteban Por predicar La palabra Se unió El pueblo Para matarlo Y no lo mataron De cualquier manera Lo mataron A piedra A piedra Piensa hermano Como sería Ese maltrato Para el cuerpo De ese siervo El Señor Y mire lo que hace El hombre Dice Señor No les tomes En cuenta Este pecado Mire que amor Del hombre Muriéndose Ya agonizando Piedra Sobre piedra Sobre Agonizando Y muriéndose Y le dice Padre No les tengas En cuenta Este pecado Perdónalos Eso es amor Eso quiere Dios De nosotros Y nosotros No hemos llegado Hasta allá Cosas pequeñitas Nos permite Dios Para que pongamos A funcionar el amor Pero no lo hacemos Querida iglesia Porque el Espíritu Santo Nuevamente Ordena que la iglesia Estudie Sanidad interior Porque No la vivimos Hace más Como 17 años Llegó El trabajo De sanidad interior ¿Cuántas veces Hemos recibido Ese trabajo? Y no lo vivimos Nos dejamos Llenar de argumentos Nos dejamos llegar Llenar de Pensamientos Vanos Y dejamos El amor A un lado Hermano El pueblo El pueblo Que vivió Antes de nosotros Cristianos Que vivieron Antes de nosotros Que no No tuvieron El ministerio De sanidad interior Vivieron una vida Inclusive Aceptando La rabia Del pueblo Porque miraban Al invisible Miraban Al Dios eterno Usted y yo Hemos recibido Un trato Muy especial Mi Señor Nos ha dado Un ministerio Precioso De sanidad interior Miren lo que dice En Primera de Corintios Capítulo 4 Verso 12 Dice Nos fatigamos Trabajando Con nuestras propias manos Nos maldicen Y bendecimos Padecemos persecución Y la soportamos Miren hermanos Hermanos De la antigüedad Vuelvas a mención Hermanos Que no recibieron Este trabajo De sanidad interior Dice Nos maldicen Y bendecimos Padecemos persecución Y la soportamos Hermanos Llenémonos De Espíritu Santo Si hay llenura Del Espíritu Santo En su vida Y en la mía Hermanos Podemos amar A la gente ¿Sabe por qué No amamos? Porque no hay llenura Del Espíritu Santo En nosotros No hay unción Gloriosa En nosotros Y la unción Está ofrecida Dice la Escritura Hablando El profeta Isaías Dice que la unción Pudrirá El yugo Ese yugo Que hay en usted De estar hablando De estar hablando Contra el hermano De no soportar La calumnia De no soportar Que hablaron De usted De no soportar Que dijeron De usted Que la señalaron ¿Sabe por qué ¿Sabe por qué es? Falta llenura Del Espíritu Santo La llenura Del Espíritu Santo Pudre Todo yugo Esos son yugos Que hay todavía En su vida La iglesia todavía Hermanos y hermanas Que me están escuchando Usted todavía Sufre De esos yugos Y lo puede ver Cuando no perdona Cuando se ha ira Cuando se levanta Terriblemente Es prueba De que todavía Hay yugos Ahí en su corazón Hay yugos en su vida Y muchas veces Nosotros mismos Enseñamos la palabra Y hablamos de la palabra Pero una cosa Es lo que hablamos En el púlpito Y otra cosa Es lo que vivimos Dice Nos maldicen Y bendecimos Padecemos persecución Y la soportamos Si lo hacemos Hermano que me escucha Hermana que me escucha Si Padece La persecución Y la soporta Hermanos de la antigüedad Vuelvo a su mención Nos dejaron testimonio Cómo se vive Para el Señor Cómo se vive una vida Agreando a Dios Es que nosotros Defendemos siempre Nuestra personalidad Nos queremos tanto Aparentemente Nos queremos tanto Que defendemos Nuestra personalidad Como de lugar No permitimos Que nadie Nos señale No permitimos Que nadie Pronto diga Algo contra nosotros Porque de inmediato Saltamos De inmediato Brincamos ¿A dónde está el cambio Querida iglesia? ¿Por qué el Espíritu Santo Ordena nuevamente Estudiar sanidad interior? Piénsalo hermano Piénsalo hermana ¿Cuánto más ¿Cuánto más necesitamos Necesitamos de tiempo Para vivir Lo que el Espíritu Santo Nos ha dejado? ¿Cuántos años Necesitamos más? Llevamos 17 años Y no hemos cambiado Va a aparecer Jesús en el Señor En las nubes Va a sonar La trompeta En el firmamento Y si usted y yo Seguimos Con ese Yugo Con ese problema De no amar De no perdonar No vamos a oír La trompeta Porque el pueblo Que se va Es pueblo Que ama Es pueblo Que se despoja De su yo Es pueblo Que vive Para la gloria de Dios Querida iglesia Queridos hermanos Por favor Estoy interesadísimo En la iglesia Todos los días Oro a Dios Mañana Tarde A mediodía Continuamente Estoy clamando a Dios Por ti Querida iglesia Por ti Querido hermano Por ti Querida hermana Y anhelo verlos Saliendo adelante Anhelo verlos En prosperidad En crecimiento En victoria Déjese moldear Por la mano de Dios Sométase a Dios Y veremos La gloria del Señor Les dejo esta bendita palabra En sus oídos Disfrútela Vívala Y se va a dar cuenta Como Viviendo de tal manera Dios se agrada Viviendo de tal manera Estaremos Esperando Prontamente Con anhelos grandes El rapto De la iglesia No te vayas a quedar Por tu delicadeza No te vayas a quedar Por el odio Que hay en el corazón No te vayas a quedar Porque no perdonas No Arreglemos cuenta Ahora Quiero elevar Una oración Por ti Querido Padre Gracias por tu palabra Sé que tu palabra Es viva Tu palabra Es El antídoto Contra este mal Contra estos yugos Esta palabra La recibimos En esta tarde En el nombre De Jesús Y declaro Amado Padre Que la unción Poderosa Del Espíritu Santo Llega A la vida De cada hermano Y cada hermana Y esa unción Pudrirá Todo yugo Todo malestar Que hay En el corazón Del pueblo Toda vida Toda vida Que hay En el corazón De la iglesia Esas ataduras La unción Del Espíritu Santo Pudre Acaba Con esas ataduras Hermano y hermana Le declaro Para su merced Que el poder Del Espíritu Santo Le visita El poder Del Espíritu Santo Le da la victoria Y usted y yo Estaremos preparados Para el momento Del rapto De la iglesia Feliz tarde hermanos Queridos Mis señores bendiga Y continuaremos Cuantas veces Podamos Estudiar de la palabra Acerca de sanidad Y pido a la iglesia Oración Por este siervo Que el señor Me dé la sabiduría El talento La forma De llegar a su corazón Que el señor Me dé la unción Para que cuando Lee la palabra Que mi señor Nos da Esa palabra Obra en su vida Los milagros Que mi señor Quiere Para usted Que he llamado Y llamada Al reino del padre Querida iglesia Mi señor Le bendiga Abundantemente La gracia Del Espíritu Santo Abunde en su vida Para crecimiento espiritual Un abrazo Para todos Mis hermanos Mi señor Le guarde